La Universidad Católica Argentina presentó un informe de la deuda social en Mendoza. Aseguran que hay mayor desigualdad y temen que la crisis arroje los peores índices del siglo. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina presentó el análisis del Gran Mendoza a partir de las encuestas realizadas durante los terceros trimestres de 2017 y 2018. Del informe se desprende que en nuestra provincia el 3,6% de los hogares son indigentes y el 24,3% son pobres. Si bien en materia de indigencia Mendoza está por debajo de la media nacional, en pobreza pasa lo contrario. Es también una sociedad un poco más desigual que la media nacional. Es una sociedad que tiene niveles en donde, si bien hay un mayor nivel de bienestar en acceso a bienes y servicios, en materia de ingresos tiene condiciones económicas en donde hay un sector muy pobre, económicamente hablando, con muy pocos recursos para poder, laborales, para poder tener acceso a un trabajo, un empleo, a una actividad que le permita sustentarse. Y no parece haber suficiente derrame. Es decir, la economía más dinámica, que eventualmente incluso puede tener un shock en este momento por los cambios de tipo de cambio, las condiciones macroeconómicas, pero incluso cuando está bien, no han logrado tener capacidad de derramar sobre los segmentos menos dinámicos y parece sobrar una parte de la población. Desde la UCA sostienen que en la Argentina existe una pobreza estructural que mantiene el piso en un cuarto de la población. No obstante, estiman que en 2019 habrá un pico que seguramente arroje los datos más altos del corriente siglo. El 2019 va a crear para el siglo XXI, creo que el pico más alto de pobreza después de haber llegado a ese piso que estábamos hablando. Tal vez los valores serían muy cercanos a los que teníamos después del 2001, en el 2002, así alrededor del 2004, 2005, cuando estamos en proceso de recuperación. El problema es que ahora no tenemos un proceso de recuperación, sino que estamos en plena cresta de la hora, cresta de la hora, llegando a los niveles más altos y todavía no sabemos a dónde van a terminar esos niveles importantes de pobreza.